Que duros clavos Señor te traspasaron Y en tu dolor nadie te consoló Que horrible fue tu muerte en el Calvario Y sin embargo que he hecho yo por ti Yo quiero verte mi Señor eterno Yo quiero verte sin clavos y sin maderos Yo quiero verte mi Señor en gloria Sentado a la diestra del eterno Aún recuerdo aquella historia que me platicaron Cuando en la cruz Él su sangre derramó Que horrible fue, los soldados se burlaron Y al momento el cielo se oscureció Yo quiero verte mi Señor eterno Yo quiero verte sin clavos y sin maderos Yo quiero verte mi Señor en gloria Sentado a la diestra del eterno Yo quiero verte mi Señor Yo quiero verte mi Señor